A ver, puede que os estéis preguntando qué coño pinta este vídeo aquí. Pues veréis, YouTube me lo ha tirado porque tenía contenido de Nintendo, así que estará censurada esa parte. Se oye todo, pero habrán blurs y mierdas o no sé qué coño meteré. Y para los nuevos, este vídeo no es de este canal, es de este otro, que es mucho más grande, mucho más molón y es lo que subo. En el canal en el que lo estáis viendo ahora es un canal que resubo directos y hago mierdas, que dentro de poco estará muy muy activo, no tardando, en plan, menos de una semana. Así que, dale. ¿Qué es esto, What's Moyo? Nah, mirad, en el vídeo en el que hablé del precio y los costes de los videojuegos y todo eso, me pedíais que hablara de los DLCs. En la mayoría de los casos, asumiendo que esto es solo una parte del juego que ha sido extraída para venderla más adelante por separado y sacar unos dólares. ¿Pero acaso no son eso? Bueno, hay de todo. El contenido extra descargable no es algo necesariamente negativo. Hay DLCs que realmente han sido desarrollados fuera de la etapa de desarrollos del videojuego original que realmente son opcionales y no son un recorte del mismo. Y hay otros que, por el contrario, son bastante abusivos y parece que toman por tantos a los consumidores. Y es por ello que hoy voy a hablar de los DLCs más abusivos de la industria de los videojuegos. Empecemos. Esto lo voy a disfrutar de más, pero allá va. Sonic Lost World y Pokémon Sol y Luna. Empiezo con ellos el top porque, si bien son DLCs que te regalaban si reservabas el juego, el contenido de los mismos parece una puta broma. En el caso de Sonic... ¡Idiota pendejo de mierda! El de Sonic es del mejor que te coma el diablo. Eh... ¿Pero qué coño? Si lo reservabas te daban 25 vidas, que no sé, llamadme raro, pero si quieren que precompre un juego, igual lo ideal sería utilizar un reclamo decente y no una puta mierda que pudo conseguir en el juego. Y es que probablemente ni siquiera las necesite para pasármelo. No me extraña que Sonic y su fandom esté cada vez más muerto. Y en el caso de Pokémon Sol y Luna fue más o menos similar. Cuando lo reservabas te daban un póster que, bueno, no es la gran cosa, pero es pasable si viene acompañado de algo de contenido extra fuera del juego, ¿no? Contenido extra que no fueran 20 putas velozballs. Parece broma, pero no. Si reservabas el juego en una tienda especializada te daban 20 putas velozballs que puedes conseguir a poco que avances en el juego sin despeinarte. Yo mismo en su momento decidí sortearlas por la broma en Twitter y ni con esas la gente lo quiso. ¿Y sabéis qué es lo peor? ¡Que perdí el código! Espero que el afortunado que se lo encontrase le dé un buen uso. Los Sims nunca han sido juegos precisamente baratos si lo tuyo era tener todo el contenido posible para el juego. Ya bien fuera en su momento por las expansiones físicas o a futuro por los DLCs que suplían la función de los primeros. Bien, pues dentro de todas estas expansiones, tras el éxito que tuvo meter criaturas paranormales en el Sims Magia Potagia, a partir de la segunda entrega de la saga, todas las expansiones de los Sims traían una nueva criatura con sus características peculiares que le daban más vidilla al juego. Hasta que llegaron los Sims 4 y sacaron por un lado el DLC con el contenido extra y por otro lado los vampiros a 20 putos pavos. Todo ello con un reclamo al que es imposible resistirse. Crea vampiros, utiliza poderes sobrenaturales, escápate a Forgotten Hollow. ¡Wow! ¡Como en los putos Sims 2! Entre cosas como no traer las putas piscinas desde el primer momento y entre exprimir con expansiones cuanto menos criminales a sus seguidores, no es de extrañar. ¿Sabéis de esos DLCs que no pintan nada en un juego pero que los meten porque se cuela cuela? Pues ese es el caso de los DLCs de Amazing Spider-Man 2, que si bien tiene algunos trajes extra a modo de DLC además de los desbloqueables, tiene DLCs que tienen tanto que ver con el juego como estos. Esto como minijuegos dentro del juego lo puedo entender, pero como contenido extra me parece una puta broma. Si quiero jugar al Snake o al Space Invaders, para eso ya tengo mi móvil sea del año que sea. Además, en el primero se supone que eres una máquina que tiene que alimentarse de coches de los ciudadanos de la ciudad para crecer. ¿Qué sentido tiene hacer esa mierda en un juego del hombre araña? Menuda disonancia al ludo... Menuda mierda. Esto me va a doler porque me gustó el curso que estaba tomando la saga tras el 9, pero Netherrealm ha abusado de los DLCs sacando packs con varios personajes a precio de oro utilizando un personaje de fuera de la saga a modo de reclamo. Y no es nada que no vayamos a ver en Injustice 2. Ed Boon ya está pidiendo sugerencias al público para sacar personajes extra a modo de DLCs en el Injustice 2 sin haber terminado el juego todavía. Esto personalmente me parece abusivo, pero lo más ridículo del Mortal Kombat X no son sus políticas respecto a los personajes extra. ¿Sabéis de esa gente que es tan sumamente vaga que es capaz de pagar para que algo que le supone un mínimo de esfuerzo deje de serlo? Pues Mortal Kombat X pensó en ellos y sacó un DLC de pago para hacer que los fatalities sean más fáciles de hacer. Si tú has pagado por esto, háztelo mirar, porque es serio. No es por machacar con el género, pero es que realmente es el más afectado por este tipo de contenido extra abusivo. Y si bien le ha dado bien fuerte a juegos que no me desagradan en sí, pero por el abuso de los mismos han mermado mi interés en ellos, también han afectado a juegos que realmente me gustaron. Y ese es el caso de Street Fighter 3, que si bien era bastante robusto, el hecho de que quisieran cobrarte 3 pavos por 3 putos cambios de color en cada personaje me parece un crimen. No es ni siquiera un traje nuevo, es un puto cambio de color de mierda que se hace cambiando unos tonos por otros. Joder, yo mismo podría hacerlo con el puto Photoshop. ¡Ale! ¡Ahí lo tenéis guapis! Son 3 pavos por algo que he hecho en menos de un puto minuto, Capcom tenía que ser. No podía faltar en esta lista tras quejarme de ello en un solo vídeo. Además, la gente que me tacha de odiar a Nintendo a pesar de que uno de los iconos de mi canal sea tener la puta música de la Wii de fondo en mis vídeos, querrá oírlo. Así que habrá que seguir los placeres del vulgo y hacer honor ante tal deshonroso título metiendo en el top de los DLCs a Smash Bros. Sombreros y trajes son ignorables y no los considero mal del EC necesariamente. No es nada que no tenga cualquier otro juego y realmente no influyen dentro del mismo. Pero 5 pavos o más por un puto personaje me parece un crimen. Eso sin contar con que algunos son clones de personajes que ya trae el juego o los escenarios del mismo. En total el contenido extra completo cuesta más que el puto juego. Pero estos se siguen permitiendo hacerlo porque los fans lo pagan. Los que me conozcáis de antes sabréis que vivo al lado de los trenes y estoy un poquito hasta los cojones de ellos. Así que os podréis imaginar lo mucho que me triggeré a tener que meter este juego en el top. Train Simulator. Un simulador de trenes para que sientas cómo conduces uno con gráficos de mierda y que si bien parece ser bastante realista, yo no diría que aparente ser muy divertido. El juego tiene que estar en el top. ¿Y sabéis por qué? Porque tiene una cantidad tan aberrante de DLCs que en total suman 4.700 putos pavos. En serio, hay que ser muy fan de los trenes para comprarse toda esta cantidad de mierda a esos precios tan abusivos. No sé qué fuera lo que no funcionó del todo bien en la infancia de quienes lo compraron, pero desde luego que no vivieron al lado de los putos trenes. Sí, otros dos juegos de pelea que para no hacerlo más largo, junto en un mismo puesto porque los dos son de Capcom y los dos sufrieron del mismo mal. ¿Sabéis cuando además de vender a un precio abusivo a un personaje extra como DLC, realmente ni es un DLC ni es un personaje extra? Pues eso pasó tanto en la primera versión del Marvel vs Capcom 3 como en el infame Street Fighter X Tekken. Los dos juegos tenían personajes dentro del disco bloqueados que se podían llegar a utilizar si pagabas dinero. Eso sí, presentándolos como contenido extra a pesar de haber sido desarrollados e incluidos dentro del puto disco, al igual que el resto de personajes. Luego Capcom, a modo de disculpa en las siguientes versiones, los metió en el juego sin necesidad de pagar por ellos. Pero quienes pagaron por ello fueron realmente estafados. Y como no, en el primer puesto no podía ser de otro. De nuevo Capcom haciendo de las suyas, destrozando un juego que a mí personalmente me gustó, pero que tuvieron que ensuciar con una de sus peores y más apestosas prácticas. Cuando te pasas el asura te quedas con un sabor de boca amargo, como si el jefe final fuese un poco puesto ahí por poner algo, pero realmente no pintase nada y no solucionase nada. ¿Y sabéis por qué es eso? ¡Porque el puto final verdadero es un puto DLC! En serio, ¿qué puta mierda es esta? Yo tuve la suerte de alquilarlo porque sabía que el juego era corto, pero aquellos que pagaron por él y vieron que el final verdadero era de pago, fueron fuertemente estafados. Aquí estamos ante el topicazo de que los DLC son trozos del juego que han sido anteriormente retirados para venderlos a posteriori y sacase más dinero, pero siendo cierto. Ya de por sí la gente tiene un fuerte prejuicio con los DLCs, como para encima alimentarlo recortando algo tan básico como el final. Personalmente no recomiendo este juego a nadie, no por nada, sino porque para comprártelo y tener que ver cómo se pasa a otro el final en YouTube, mejor no comprarlo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Los juegos que he puesto aquí no necesariamente son malos juegos, sus decisiones empresariales hacen que sea más difícil disfrutar de ellos, pero como juegos en sí, no todos son un despropósito. Yo me voy a ir yendo, pero no sin antes recordar que no todos los DLCs son malos, estos son los peores que conozco, pero no todos son así. Algunos realmente son desarrollados a posteriori o de forma paralela al videojuego porque no pudieron salir antes del lanzamiento, o simplemente porque no había suficiente financiación. ¡Hasta otra!